No cabe duda que Felipe Calderón es de los políticos más oscuros e innombrables en la historia de México y es que este personaje que se robó las elecciones en el 2006 haciendo un fraude electoral que perjudicó nuestra democracia ahora se lanza con todo en contra de los empresarios que están apoyando a la 4T y al presidente Andrés Manuel y es que el comandante Borolas así como muchos opositores no han entendido que las cosas ya cambiaron en México y que hoy lo más importante es el bienestar social, el colmo de los colmos es que este personaje mezquino del comandante Borolas antes de estar despotricando en las redes sociales debería de estar pagando en prisión y es que es un delincuente y tiene nexos con los maleantes que tanta violencia han generado en nuestro país, no por nada su amiguito era Genaro García Luna y peor aún era el que se encargaba de la seguridad en nuestro país, lo que nadie esperaba fue la madriza que le puso el día de hoy el presidente Andrés Manuel al comandante Borolas pegándole unos cachetadones guajoloteros y dejándolo completamente en la lona y es que el Borolas no tiene calidad moral para estar opinando sobre la política mexicana pero que es lo que está pasando y que sucedió con Borolas que debería de estar temblando porque ya se acerca su juicio pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la información si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora si pasemos a esta noticia y es que familia esta noticia nos ayuda a comprobar que el comandante Borolas no tiene madrecita santa y es que ahora resulta que este corrupto que se robó las elecciones en el 2006 realizando un fraude electoral que perjudicó a nuestra democracia ahora se lanza con todo en contra de los empresarios que están apoyando a la 4T y al presidente Andrés Manuel este personaje que puso a Genaro García Luna al frente de la seguridad en México y que tiene nexos con la delincuencia organizada está buscando se genere otro fraude electoral para frenar a Morena y a la 4T en el 2024 la verdad que Borolas no tiene madrecita santa y así piensan todos los conservadores en México que están dispuestos a generar un caos en nuestra nación para mantener sus privilegios Epicmenio Ibarra aseguró que Calderón debería de ir a prisión y es que tienen las manos manchadas de líquido rojo de los mexicanos porque gracias a él estamos viviendo una ola de violencia que no cesa porque él le pegó una patada al avispero sin ninguna estrategia y peor aún mientras armó una lucha contra la delincuencia que se anunció con bombo y platillo este personaje por debajo de la mesa estaba negociando con los capos de capos y por esta razón es que nos esta noticia debemos de tenerla bien presente y más en un momento en donde estados unidos genaro garcía luna a está a punto de entrar a juicio y es que hay muchas pruebas que salieron a la luz que nos demuestran cómo operó el cártel de felipe calderón y nujosa hay muchos testigos que van a torcer a genaro garcía luna y obviamente hay muchos indicios que acercan a felipe calderón también a presentarse ante la justicia y es que no puede engañarnos a nosotros los mexicanos todos sabemos que felipe calderón conocía cómo se manejaba genaro garcía luna y peor aún él era su patrón lo que nadie esperaba fue la frustración y la desesperación que mostró el comandante borolas en las redes sociales y es que como les dije desde un principio enojado le reclamó a los empresarios que están apoyando al presidente andrés manuel y se hayan reunido con él en los estados unidos y es que el comandante borolas se quedó solo se quedó sin apoyo se quedó sin gente se quedó sin partido es un apestado y es un innombrable en la historia de nuestro país fue tanta su frustración que compartió esto en las redes sociales así las cosas no hicieron nada para evitar lo que hoy vivimos y lo que se viene salvo un par de excepciones son una bola de cobardes su avaricia codicia y cobardía permitió y estimula lo que ocurra pues aquí está este cartón también de de otro calderón de paco calderón este monero racista clasista misógino y todos los adjetivos calificativos que siempre guían la postura de los opositores y principalmente de los ultra conservadores que quería felipe calderón que los empresarios de nueva cuenta financien un fraude electoral como lo hicieron cuando él llegó a la presidencia pues de esto fue lo que habló el día de hoy el presidente andrés manuel que le pongo un cachetadón bajo loteo al comandante borolas que debería de estar en prisión mejor cerrando la boca antes de estar despotricando en las redes sociales y es que el presidente con los productos de gallina bien puestos le puso una rastrada borolas digna de recordar pero sobre todo que nosotros como mexicanos debemos de tener presente porque estos personajes como borolas se quieren seguir manteniendo en el poder vivir a costa de los mexicanos por eso hoy tenemos a margarita zavala ya como un prospecto para ser candidata en el dos mil veinticuatro y así muchos fósiles que estuvieron con vicente fox y con este calderón o también con enrique peña nieto o muchos otros personajes de más atrás con salinas personajes que realmente han dañado a nuestro país y que siguen dañándolo escuchemos que fue lo que dijo el presidente andrés manuel lópez obrador un mensaje que como les digo es digno de reconocer y de estar compartiendo en las redes porque ya estuvo bueno que el comandante borolas quiera seguir haciendo de las suyas y quiera seguir engañando a los mexicanos veamos el vídeo se impuso durante 36 años porque no pones la gráfica de salarios entonces esa es la molestia del caricaturista pero no es el caricaturista así piensan millones es el pensamiento conservador y en una democracia pues está permitido esto y tenemos que garantizar el derecho a disentir pero no lo voy a dejar pasar lo tengo que explicar entonces la molestia es porque me acompañaron empresarios mexicanos a Washington incluso hablaron no la tira más eso es lo nuestro pero la la histórica entonces con ellos con los empresarios logramos esto con los empresarios logramos una modificación a la ley para que se les garantice el reparto de utilidades a los trabajadores de un año a otro pasó de 100 mil millones de dólares de pesos el reparto de utilidades a 200 mil millones de pesos y lo logramos con los empresarios actuales tercera cosa que se logró con ellos que participaron aportando más a las cuotas de Afores ese es el salario del seguro ese es el promedio que sí ha crecido pero me refiero al salario mínimo a ver si lo tienen el histórico desde los años 80 miren esto era lo que pasaba el periodo neoliberal aquí están a los que apoyaban los empresarios los gobiernos miren neoliberales miren cómo estaba el salario que es miren esto es inmejorable puso la caricatura así las cosas no hicieron nada o sea los empresarios de ahora para evitar lo que hoy vivimos esto es lo mejor y lo que viene o sea que ya ya da como hecho de que el pueblo no va a permitir más atracos más saqueos más humillaciones eso es lo mejor y lo que viene ya se rindió no aguantó nada así las cosas no hicieron nada para evitar lo que hoy vivimos y lo que viene o sea qué cosa querían quería o qué imagina que tenían que haber hecho para evitar la transformación pues lo que hicieron cuando lo impusieron a él que se robaron la presidencia todo el sector empresarial de ese entonces Claudio X González y todos que pagaron publicidad en los medios cuando tenían el control absoluto de los medios de comunicación sobre todo de la televisión que pagaron para financiar la guerra sucia en contra mía lo de peligro para México pues ahí está familia lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que sin lugar a dudas pues es un mensaje que debemos de recordar y así como lo dijo pues es cierto esos empresarios que anteriormente como Claudio X González papá y también hijo y así muchos otros que estaban al frente del consejo coordinador empresarial de la misma Copanex estuvieron financiando una campaña de desprestigio en el 2006 en contra de López Obrador estuvieron financiando las campañas del comandante Borolas estuvieron invirtiendo millones de pesos para tratar de frenar a toda costa el avance de un gobierno que realmente pensara por la gente este video que tenemos aquí es un fragmento del documental de Luis Mandoki de denominado el fraude del 2006 a AMLO un documental que se los recomiendo porque la verdad vale mucho la pena veamos el video varios me ofrecieron dinero no voy a decir el nombre pero muchos de los ricos 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 y siempre hice como que la virgen me hablaba el que da dinero siempre pide algo a cambio por eso precisamente es que decidí no recibir dinero nuestros adversarios se lanzaron con una campaña muy fuerte en medios de comunicación y creo que contaron con el apoyo de las televisoras pero esta semana Andrés Manuel López Obrador hizo promesas que no va a cumplir y que no va a poder cumplir y que si las llegara a cumplir generarían un grave problema en la economía López Obrador es un peligro para México nuestro futuro tiene dos caras una para el peligro es mentira que López Obrador creó 800 mil empleos en el Distrito Federal el modelo económico de López Obrador es un fracaso en el Distrito Federal López Obrador un peligro para México López Obrador miente otra vez el despilfarro de López Obrador lo pagaríamos muy caro todos los mexicanos López Obrador te quiere ver la cara López Obrador le miente con descargo a México López Obrador es el candidato de las mentiras López Obrador unirte otra vez de nuevo López Obrador temiente y falsea los hechos y López Obrador gana habrá devaluación y crisis vayamos preparándonos para la guerra asilétrica socialismo o muerte López Obrador un peligro para México son obligaciones de los partidos políticos nacionales abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba talumnia infamia injuria difamación a otros partidos políticos y sus candidatos particularmente durante las campañas electorales aceptaste hacer una campaña tan fuertemente negativa digamos hablando tan mal del adversario porque sentiste que era la única posibilidad de remontar las encuestas en un momento en donde parecía realmente que Andrés Manuel era inalcanzable la campaña negativa fundamentalmente corrió por cuenta del partido de acción nacional yo tengo que concentrar de acuerdo con eso si gano de mis como dice de mi tierra hay gasido como hay gasido o sea no importa López Obrador va a endeudar a México los intereses que pago van a subir y no los voy a poder pagar voy a perder mi patrimonio como lo perdieron mis papás ese es el punto clave de la campaña de hoy me vienen a quitar mi casa no tienen casa me vienen a quitar mis bienes no tienen bienes ¿de qué están hablando? están hablando de la posibilidad de que les enajenen lo que no han poseído nunca se vota contra la posibilidad de que me despojen de lo que no tengo si seguimos por este camino mañana México será mejor que ayer durante esta campaña electoral Vicente Fox gastó en publicidad oficial alrededor de 160 millones de dólares beneficiando a Felipe Calderón la ley electoral mexicana prohíbe la intervención del presidente a favor de cualquiera de los candidatos pero esta percepción es muy importante para los mexicanos que llegue un momento en que el presidente diga que gane quien quiera yo no me meto así es y él no se mete te doy mi palabra te doy mi palabra a las personas que nos ven esta mañana a quien quiera que esté en esta boleta electoral habrá de ser derrotado por el candidato de Acción Nacional unos días antes de la elección se reúne Fox con un grupo de empresarios que se llama Grupo México en esos días tenía que publicar la encuesta El Universal y la encuesta El Universal estaba yo dos o tres puntos arriba y Fox le habla al director de Universal Francisco Hilly Ortiz para pedirle que truqueara la encuesta que diera empate técnico él se resiste no acepta y le ofrece Fox un banco a cambio o podrían algunos pensar de que Hilly me mintió que no es cierto pero ¿qué pasó después antes de que Fox dejara el gobierno como ocho días antes entregó bancos a quienes les dieron los bancos era banco por ejemplo el señor Coppel de Sinaloa que se dedicó a hacer campaña en contra de mí y luego se van sumando los otros elementos también de la derecha hasta que se hace un muy compacto frente en donde ya todos están casi compitiendo a ver quién es el que toma la posición más seria patriótica para deshacerse de ese peligro para México imaginen soportar a un porro loco engreído fatuo él se va a dedicar a espantar la inversión como la espanta Hugo Chávez en Venezuela o la espanta Evo Morales en Bolivia unos empresarios se entrevistaron con una persona de alta jerarquía que simpatiza con Andrés Manuel y este este hombre les les dijo les preguntó que si ellos verdaderamente creían en todas estas fábulas de del populismo de que es Hugo Chávez y que es Evo Morales y que va a ser Fidel Castro y que se comen niños crudos en la mañana y todo eso y los empresarios se franquearon y dijeron no nosotros no creemos en eso nosotros damos dinero para que eso se difunda y se quedó asombrado bueno entonces ¿cuál es el conflicto con Andrés Manuel? mire nosotros tenemos tratos especiales que nos han permitido diferir el pago del impuesto sobre la renta durante décadas sabemos que si llega Andrés Manuel vamos a tener que empezar a pagar el impuesto sobre la renta es decir hay empresarios que no entienden que ya es hora de salir del paraíso pues ahí está familia este video que la verdad debemos nosotros de entender y les se los recomiendo de verdad muchísimo este documental que vale mucho la pena yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!